Por un caminito Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que sos para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Mujer Tu nombre Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más La 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 La, 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 la... Susana, llámame, que quiero oír tu voz Susana, llámame, no tardes tanto amor Me fijo en mi reloj y tú no llamas porque, porque, porque Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Me fijo en mi reloj y tú no llamas porque, porque, porque Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Susana, llámame, que quiero oír tu voz Susana, llámame, no tardes tanto amor Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que eso es para mí Todas las tristezas Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiera Siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Me estoy portando mal Por un caminito yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Soy joven ya lo sé Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más La 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 La, 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 la... Susana, llámame, que quiero oír tu voz Susana, llámame, no tardes tanto amor Me fijo en mi reloj y tú no llamas, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Me fijo en mi reloj y tú no llamas, ¿por qué? ¿por qué? Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor que hoy nace en mí te quiero dar Solamente, solamente a ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Tienes que aprender a caminar 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 Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que sos para mi Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír, es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mi Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como al atar del sol Soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mujer Y gritaré mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La 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 la... La, 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 la... Susana, llámame, que quiero oír tu voz Susana, llámame, no tardes tanto amor Me fijo en mi reloj y tú no llamas porque, porque, porque Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor, que hoy nace en mí, te quiero dar Solamente, solamente a ti Me fijo en mi reloj y tú no llamas porque, porque, porque Susana, llámame, no tardes tanto amor Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor Susana, solo por ti Susana, llámame, no tardes tanto amor Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti Que este amor, que hoy nace en mí, te quiero dar Solamente, solamente a ti Susana, solo por ti Susana, llámame, que quiero oír tu voz Susana, llámame, no tardes tanto amor Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para qué llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para qué llegar Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo Amor como fue el tuyo ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? ¿Para qué llegar? ¿Para qué llegar? Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré, hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que sos para mí, todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. La suerte mía de que sea así. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como a la tarde el sol. Soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré, tu nombre mujer, tu nombre mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Mujer, tu nombre mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, sino la veo más. La 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 la... La 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 la... Susana, llámame... Que quiero oír tu voz... Susana, llámame... No tardes tanto, amor... Me fijo en mi reloj... Y tú no llamas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Susana, llámame... No tardes tanto, amor... Enloquecido yo estoy... Enloquecido de amor... Susana, sólo por ti... Susana, llámame... No tardes tanto, amor... Tú no comprendes que yo... Y mi corazón son para ti... Que este amor... Que hoy nace en mí... Te quiero dar... Solamente, solamente a ti... Me fijo en mi reloj... Y tú no llamas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Susana, llámame... No tardes tanto, amor... Enloquecido yo estoy... Enloquecido de amor... Susana, sólo por ti... Susana, llámame... No tardes tanto, amor... Tú no comprendes que yo... Y mi corazón son para ti... Que este amor... Que hoy nace en mí... Te quiero dar... Solamente, solamente a ti... Susana, llámame... Que quiero oír tu voz... Susana, llámame... No tardes tanto, amor... No tardes tanto, amor... No tardes tanto, amor... Adiós... Susana, llámame... Cámbalo... La noche, llámame... Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Para que llegar ¡Gracias!